¿Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma? ¿Por qué tú no tuviste de mi compasión? Fuiste falsa, angustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida, con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente, mi amor, te confié Sin pensar que algún día tú ibas a traicionarme Y por ser tan confiado, sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después un recuerdo Te vendrá a atormentar Pagaré por el mundo como ave sin rumbo Arrastrando las penas que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande a un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar